¡Hey! Tanto que lo había evitado, tanto que le pido adiós Que no me deje sufrir la ausencia de tu adiós Pero así es el amor, no te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti, siento ganas de llorar Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te amo Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te extraño Dice lo que vas Dice lo que eres ¡Y yo! ¡Ay chiquita! ¡Yefas! ¡A las tres de la mañana! Yo pensé que con el tiempo, encontraría otro amor Que me ayude a olvidar, pero no lo encuentro, no Si tu dices que regresas, me devolvería la vida Pero si dices que no, aún saldrá más mi herida Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te amo Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te extraño Eso ¡eso! Eso ¡Eso! ¡esa la luz, eso! ¡Ay, cómo te extraño! ¡eso! ¡eso! Y eso Y eso ¡eso! 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 Y eso ¡eso! Estamos y tengo que llorar, y tengo que llorar, y tengo que llorar, porque te extraño, ay como te extraño, yes, buenas noches, gracias. Gracias.